Y se va pa' la calle en busca de un jangueo Donde ponga música y ajuca y botelleo Y se va pa' la calle en busca de un jangueo Ella no quiere amores y está puesta pa'l perreo Ella llegó depresiva pero le pusieron tus usas Ay, se soltó y se desaboto, no la blusa Se le pegó a la juca y de la botella abusa